Te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz De que te casaste queriéndome a mi De que te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz Por eso mi vida no serás feliz Dime vida mía, si esto no es así Dime vida mía, si esto no es así De que te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz De que te casaste queriéndome a mi De que te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz Por eso mi vida no serás feliz Surrió aquella tarde que mi amor te di Surrió aquella tarde que mi amor te di De que te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz De que te casaste queriéndome a mi De que te casaste queriéndome a mi Por eso mi vida no serás feliz 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 Y yeah El último verso doy terminación El último verso doy terminación ¡Gracias!